Justamente entre Sergio Mayer y el periodista Gustavo Adolfo Infante que dice aquí se dan con todo y es que eso fue justamente lo que sucedió el día de ayer en el programa del periodista donde Sergio fue invitado para hablar de diferentes temas, pero la verdad no llegaron a ningún punto porque ahí era prácticamente agua y aceite juntos, cualquier tema que tocaban explotaban pero no se lo voy a platicar yo, mejor vamos a ver justamente este pleitazo que ocurrió el día de ayer. Gracias por ver el video Yo vengo aquí a poner mis puntos, el señor me ha acusado de lavado de dinero, me ha acusado de tráfico de influencias me ha acusado de tráfico y que lo presentes tú, para que veas porque tú... No vas a ver señales, porque a mi programa no vienes a señalarme Yo vengo aquí al programa, a mí no me vas a decir qué hacer A mí no me vas a decir qué hacer, a mí no me vas a decir qué hacer ¿Ok? Porque tú me has acusado de todo y ahora no quieres ser nuevamente tan mezquino de decir que son limosno A ver, tú que eres tan inteligente y nada mezquino, dime qué era Explícame qué era Híjole, te podría decir que qué te importa lo que yo le daba a mí Entonces, ¿a qué viene su programa? O sea, si no viene la consulta que se te pregunta... ¿A ti qué te importa el apoyo que yo le daba a mí? Cuando inventaste lo de la regalía Te increpé y te dije, demuéstrame Hasta hoy, lo único que te sustenta es un tweet, un chat, un algo con Monique Con una persona que ni conozco hasta hoy Hoy no has demostrado, no ha habido una empresa, dijeron que había una empresa que se llamaba Morena En el registro público de la propiedad Te pregunto si yo lo dije Te pregunto si yo lo dije, contéstame Tú has dicho todo Tú has dicho que yo he sacado, que yo tengo, que yo cobro las regalías Tú has dicho, tú me has acusado Demuéstralo, demuéstralo Es que tú te vas en puros dicen o hechos Y eso es lo que tú haces, es una manipulación Así la situación del día de ayer en esta emisión de Gustavo Infante Donde como veíamos, Mónica no sabía para dónde hacerse Los comentarios en redes sociales fueron divididos Algunos apoyaban al periodista y otros por su parte a Sergio Mayer ¡Suscríbete al canal!